El Frente Amplio de Lucha Popular, Falipo, estará marchando este miércoles hacia la gobernación de Duarte para exigirle al gobierno la construcción de varias obras que en reiteradas ocasiones ha solicitado para esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, para el día de mañana el Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís está convocando a toda la población franco-macorizana para que a las 10 de la mañana todos y todas nos demos cita en la Papiolivier con Libertad donde partiremos hacia la gobernación civil provincial de Duarte a exigir las obras que el gobierno aún no ha iniciado en San Francisco. Entre esta obra que nosotros hemos planteado desde hace muchos años está la construcción de la carretera San Francisco-Río San Juan, está la Plaza de la Cultura, el encache de la Cañada Grande, está también un programa de asfaltado para todo San Francisco de Macorís, está también lo que es resolver el problema de agua negra que tiene San Francisco, un sistema real de aguas residuales y también exigir, continuar exigiendo la presentación de los policías asesinos en el caso del compañero Vlad. Esta actividad se marca en todo un programa que nosotros hemos realizado, hemos hecho, para realizar una serie de actividades en busca de que el gobierno le preste atención a las necesidades que tiene San Francisco de Macorís, que no se ha abandonado por parte del presidente de la República y que solamente en San Francisco está trabajando lo que es la construcción del hospital regional, que ha sido una demanda histórica del movimiento social y que fruto de la lucha se ha iniciado esa construcción. Pero esta demanda que nosotros hemos mencionado, están ahí y que el gobierno aún no le ha prestado atención y nosotros como franco macorizanos necesitamos que esas construcciones de esas diferentes obras puedan ser un logro para el desarrollo de San Francisco y Macorís. Ntn, su noticiero regional, Robinson Polanco